Hola, no he podido seguir subiendo videos ni canciones porque no sé dónde está mi micrófono, no sé dónde está, de hecho el audio en este video va a ser súper penca pero es eso, no sé dónde está mi micrófono, no sé dónde lo dejé, espero encontrarlo luego porque me da lata no subir videos ni hacer canciones nuevas y eso, me ha pasado mucho tiempo subí un video hace dos semanas que en realidad no tiene nada que ver con covers ni nada, así que disculpen como novedades tengo esa guitarra, es súper súper bonita, o sea me encanta, es el amor de mi vida y eso, es Ibañez eso es, es muy bonita, y como otra novedad de mi vida que probablemente no les importe, me hice, me hice esto, wow, impresionante yo creo que puedo seguir subiendo videos y esas cosas, o sea voy a arreglármelas y voy a tratar de encontrar el micrófono porque se me perdió como por marzo y no sé dónde está, así que si alguien lo ve, me avisa, les voy a mostrar cuál es porque me preguntan me preguntan qué micrófono tengo y siempre se me olvida responderles, así que ahora se los muestro este, este es CO1U, es de Samsung y no sé, me gusta, obviamente me gusta, es mi micrófono y es muy útil porque tiene entrada USB directa al computador en vez de tener que conectarlo a otra cosa más y después al computador así que es mucho más fácil usarlo y eso, recomendado y eso esto es un video súper corto eso, para explicarles por qué no subí el video, tal vez a nadie le importe, tal vez nadie vea este video pero, pero, sí, adiós o les podría tocar una canción, en realidad o les podría tocar una canción, en realidad ese por qué no subí el video, tal vez a nadie le importe o no le importe o no sé por qué no me haces, se por qué te alejas, por qué me haces mal si no buscas nada, nada va a pasar vas de madrugada, todos duermen atrás Despiértame antes de irte Despídete, no sé si vuelva otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Reina japonesa, dejas la ciudad Sé por qué te alejas, por qué te hago mal Ya no busco a nadie en esta ciudad Reina japonesa, no sé dónde estás ya En Instagram y en Facebook y en... Sí, erm... Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.